Para algunas personas, como Josué Ruiz, hoy es su último día de vacación, por lo que él decidió pasarlo entre la naturaleza en el ecoparque El Espino, que se encuentra camino al volcán de San Salvador. ¿Ha venido a disfrutar de su último día de vacación? Así es, mire, estamos intentando recuperar todo eso que hicimos en las vacaciones, para activarnos y volver a todo el ejercicio y la vida sana que nos da el ejercicio. También Aníbal Elías visitó el mismo parque, ya que considera importante respirar aire puro y renovar las energías para iniciar de lleno con las labores. En el caso de este parque, que es de mucha vegetación, mucha naturaleza, es bueno por la tranquilidad, usted ve los pájaros y el aire, que es bastante puro, fíjese, es muy bueno, muy bueno realmente. ¿Y decidió hacerlo en el último día de vacación? Es correcto para ya estar listos y continuar con el trabajo. Pero ellos no son los únicos que decidieron hacer turismo interno, pues según datos del Ministerio de Turismo, más de 350 mil personas visitaron diferentes puntos turísticos del país. Superamos las expectativas, teníamos una estimación de más de 290 mil visitantes en nuestros sitios turísticos, administrados por el gobierno del Salvador del presidente Nayib Bukele, y logramos al final del periodo más de 350 mil, siendo los días más visitados el día 5 y el día 6 de agosto. Es decir, que el 70% prefirió playas, estuvieron nuestros sitios recreativos y culturales, también por supuesto nuestras áreas naturales protegidas. Además, la titular de turismo dijo que según datos preliminares, hasta el 5 de agosto, más de 60 mil extranjeros visitaron el país durante el periodo vacacional. Esta cifra supera la proyección que se tenía de 57 mil 548 visitantes internacionales. La mayoría que ha entrado a nuestras fronteras ha sido a través de frontera terrestre, un 60% y un 40% de vía aérea, la mayoría proveniente de Estados Unidos, siguiéndole Guatemala, Honduras y el resto del mundo. Los centros recreativos del Instituto Salvadoreño de Turismo registraron un total de 169 mil 542 visitantes, un 32.8% más que en el 2019 y un 90.4% más que el 2021. Con imágenes de Héctor Salazar para El Noticiero, Wendy Valladares.